¡Suscríbete al canal! A los 12 años no lo puede determinar. María, todo lo que vemos, ¿cómo se sigue para seguir cuidando? En realidad uno busca permanentemente entender de una manera lineal que algo pasó por algo que hicieron los padres. En realidad no es algo que hicieron los padres. Hay una falta de cuidado en general por no saber muchas veces hasta dónde uno se puede meter en las redes sociales, hasta dónde uno puede meterse en los mails, porque no sabemos, mi generación al menos, no sabemos bien hasta dónde nos corresponde o estamos habilitados para. Habiendo tantos riesgos como hay, tiene que haber una mirada y un cuidado y un control, que en este caso también hubo. Entonces ahí es donde nos angustiamos y decimos, ¿por dónde salimos? Porque esta familia que la cuida, que está pendiente, que la protege, sí puede estar sola en la casa. ¿Cómo no va a poder estar a esa edad? Pero hay algo que pasó, que pasa a veces con la manipulación de quién está, quién es enfermo. Esto me remite a una reducción muy futbolera y muy tonta de que siempre hay que echarle la culpa a alguien, si no fue el arquero defensor y nunca hay que darle crédito al buen funcionamiento ofensivo del otro equipo que hizo un golazo, por ejemplo. Entonces, los padres hacen todo lo mejor que pueden, pero por supuesto que hay sátrapas del otro lado buscando el error y la debilidad para atacar y para hacerle algún daño a tu hijo. Porque si no estamos buscando, para mí lo que pasó con esta nena, que es lamentable, es una menor, esto fue el final de la historia. Quiero decir, seguramente ella venía chateando antes con esta gente, estaba entrando en red. Entonces alguien tiene que mirar un Facebook de un chico de 12 años. Hay chicos de 5 años que tienen Facebook y los padres se creen que es lindo que cuelguen las fotos. Alguien tiene que explicarle a los papás que los chicos menores no tienen que tener esas redes donde cuelgan sus fotos. Los padres se creen que es lindo. Laura, me explicaba que los chicos ponen claves propias y que no lo podés matar para decir, dame la clave. Esto es lo que entiendo. Y que lo mejor es abrirlo con ellos. De últimas es mejor. Abrirlos con ellos, que lo abran escondidas y no puedan recurrir si tienen necesidad. Nos queda un minutito final. No hablo ni tartún y Darío, por favor, para cerrar velozmente. A ver, el entorno tiene mucho que ver. Nosotros como padres tenemos hasta cierto lugar, hasta donde podemos llegar con nuestros hijos y hasta donde nuestros hijos, como bien decía la licenciada, nos permiten llegar y entrar hasta esa parte de la intimidad. Después es la parte de su vida íntima. Vos no le podés leer un mail que tiene con un novio o no le podés leer un mail que tiene con sus amigas en un grupo donde te pide que no entres porque son sus amigas. El entorno es lo que tenemos que pensar. Yo hablaba ayer con una de las autoridades del hospital de Vicente López porque justo coincidimos en un consultor y me decía, si yo te contara los casos que me llegan al hospital de Vicente López porque fueron violadas a través del Facebook, te estoy hablando de nenas de 12 años, de 17, de 19, de 23, que salen una vez con este señor, la lleva a comer, es muy amable, la segunda vez la lleva a tomar algo y la tercera vez le dice, vení a mi departamento. Cuando llega al departamento hay 3 o 4 personas más que abusan de esta persona y esto se concreta a través del Facebook o estas redes sociales donde se empiezan a generar estas cosas. Esto es imposible para un padre controlar. O sea, a ver, yo puedo hablar con mi hija y explicarle esto que estamos hablando nosotros acá y darle el sentido común de decirle, ojo, mirá que estás en un medio que es peligrosísimo, pero de ahí en más, el medio se volvió tan peligroso que si va a bailar, de repente la violan en una discoteca y también eso está bien porque era una fiesta negra o no sé qué. A mí me parece que, como para ir resumiendo, hoy la puerta de entrada es esto, son las redes sociales por este lado, como cuando antes a nosotros decían, cuidado en el boliche, que te pongan algo en el vaso, cuidado en la salida del colegio, que no te vayas a presionar el señor. No hables con desconocido. No hables con desconocido. Antes eso que iba por ahí, ahora va, la entrada es por las redes sociales, lamentablemente.